Música Bueno y justamente parte de los protagonistas de este momento especial dedicado a Bayamo, son Zayli Coyejo y Oleg Guerrero, bienvenidos hermanos, muchísimas gracias grandes amigos y son los integrantes del dúo Perla Boche, un dúo lírico pero quisiera que ustedes fueran quienes nos hablaran del trabajo que han estado realizando tuve la dicha de trabajar en este momento de creación, un momento de evaluación de ustedes como un dúo lírico, algo único que tenemos acá en la provincia de Granma y quisiera entonces empezar con su permiso hermano, con su esposa porque además son parejas en la vida y en el canto y nos hablaran entonces de este proyecto que tanto éxito le ha dado a ustedes y también tanto adornado a la cultura gramaise Bueno nosotros, aprovechando que somos esposos y que ambos estudiamos en el Instituto Superior de Arte, esta especialidad quisimos hacer un dúo, generalmente los dúos más famosos que existen son de soprano con tenor, pero los soprano y barítonos no abundan mucho de hecho, no tengo conocimiento de ninguno oficialmente pero a nosotros nos gustó mucho la idea porque existen obras maravillosas escritas para nuestras voces, para este tipo de voz y bueno, defendiendo eso porque queremos quedarnos en Bahiano, queremos hacer cultura aquí fundamos el dúo y hasta ahora bueno, solo hemos recibido muchas gratificaciones realmente ha sido maravillosa aunque en estos últimos meses hemos estado en un impasse de trabajo porque mi esposo estaba preparando su recital y entonces sí decidimos enfocarnos en eso en que se preparara su recital que era muy exigente y entonces estábamos en ese impasse ahora me graduo yo próximamente, Dios mediante, en el mes de mayo y bueno, en eso estamos Bueno, pues felicitar a Olivier que ya eres ya eres un cantor lírico grabado en Elisa con una gran responsabilidad y bueno, ya pues ahí también lo será próximamente Quisiera entonces que nos hablarles de cómo llegan ustedes a esta invitación del gran Reinaldo Cobas que por supuesto va a estarle cantando a su bayamo que es el bayamo de todos nosotros Bueno, Dios bendiga en mi provincia de Arama gracias por la invitación al programa Ray, tengo la suerte de conocer su familia desde hace muchos años cuando él quiso iniciar la música acá en nuestra provincia él tiene una limitación en la vista que en aquel momento no le impidió nada eso es un poquito más que las condiciones que tenía las musicales y no pude integrar los lugares donde quiso entrar por esta limitación de su vista pero bueno Dios le mostró el camino que fuera hacia la capital para buscar unas plataformas un poquito más ambiciosas y bueno, ahí estudió hizo su nivel medio estudió en Elisa canto lírico se graduó después tuve la oportunidad de estudiar también en Alemania con solo 33 años tiene una trayectoria desde un grande porque es además de ser un excelente músico es una persona formidable un amigo excepcional además integrado al Teatro Lírico Nacional y es primera figura del Teatro Lírico Nacional hace solo unos días acabo de hacer una hazaña dentro de la música lírica hizo un concierto que ningún balítono cubano de Mález se había traído a afrontar y bueno, pues fue algo magnífico toda la crítica por gran parte de la crítica fue favorable y bueno, ahí tiene como decimos nosotros que ya nos ríe menos una raya más partida como decimos pero si es una persona lo van a conocer muy humilde y muy dado y viene a bailar háblame rápido del concierto ¿cuándo va a ser? bueno, el concierto va a ser mañana viernes y sábado ocho y media de la noche en el Cine Teatro Céspedes los estamos esperando para interpretar obras desde el barroco hasta el siglo XX que viene en alemán en italiano ahora también cubanas y incluso latinoamericanos sí bueno, pues entonces lo esperamos en el lugar se nos acabó el tiempo el lugar Cine Teatro Céspedes ocho y media de la noche ocho y media de la noche espera la noche con Reinaldo Covas que estará acá cantándole a vayamos muchísimas gracias a ustedes por venir muchísimas gracias la sorpresa para que ustedes los den